Vamos a ir a unas cascadas que hay por aquí por el barrio ¡Mala! ¡Mira! ¡Está chido, güey! ¡Ya viste! No me lo esperaba, eh ¡Aviéntate! ¡Aviéntate, güey! ¡No! ¡Se va a aumentar! ¡Aviéntate! ¡No! ¡No! ¡Cien pesos es el que se ve el mejor clavado, pa! ¡200! ¡Clavados en cascada clandestina! ¡No! ¡Un, dos, tres! ¡Un panzazo! Sí, sí ¿Qué te metiste, chaparro? ¿Y el agua? ¿Eh? ¿Qué te metiste? Pues tú Ah, no, ya, ya Con la mano ¡Bah! ¡Hey! ¿Qué rollo, mi raza? Sean bienvenidos a un video más de su compa El Gran Jan ¡Comenzamos! Mi raza, en esta ocasión En este día En este día soleado Que ya salió el sol, compa Está nubladón, está nubladón Pero sí sale el sol El día de hoy, mi raza Vamos a ir A unas cascadas Que hay aquí por el barrio Es algo típico de aquí Del barrio Que cuando llueve mucho Como el ciclón No era huracán Era un ciclón, güey Y nosotros dijimos que era huracán Va mucha gente Ahí a las cascadas Porque se pone El agua está azul, perro Nah El agua está azul, güey Se ve azulito Se ve chingón La neta, se ve chingón A mí sí me saca de dónde Perdón que te interrumpa Es una cascada en un barrio En el Realito O sea, me dice De cascada Le digo, ¿de cuál es? Es una cascadita Que se hizo Y pues vamos a ir a ver Es típico Yo como vivo aquí Por donde pasan A la cascada Siempre pasan Y regresan ya mojados Algunos llevan Su panecito Su comida Todo ese rollo, güey Ajá Que por cierto, raza O sea, como un picnic ¿Qué hacen? Ahorita vamos a grabar otra cosa Estamos aquí afuera de su casa Ajá Y pasaron unos dones Con chanclas Con su bermuda Y con una bolsita Y con una bolsita Ajá del PRI Este Llena de doritos rojos Y una coca bien muerta Con mi abuelita Y unas teclas Como debe ser Es que, bueno No puedes tomar Creo que ahí, güey Pero pues ya saben Que el barrio Es el barrio Sí, son pintos viejos Que les vale cabeza Y pues, mi gente Pues vamos para allá Vamos a ver cómo está Es que aquí está el cerro Nomás que no se ve Porque no sé qué pedo Aquí se ve ya el cerro, banda Este Es Es Pues Callagua El cerro, compadre Pero lo que no entiendo yo Es porque cae azul, güey O sea, este Cae azul Pues la naturaleza es La creación de Dios La naturaleza es tan chida Que llegue tu cinturón Raza, acá abajo Empieza como que Míralos, ahí van, mis compadres No, 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 me lo hemos llevado Vamos aquí parados A la mitad ¡Giyo! ¡Giyo, ven! Ahí viene Corre, esto por atrás ¡Giyo! ¿Puede entras aquí? Vamos a la de esta A ver cómo está Sí, allá por arriba A ver, pues Tóbanse Vámonos Nos tapamos a mi compadre Yiyo Que es vecino ahí De la colonia Y de mi casa Vive al lado de mi casa Este Y nos dijo Vamos para allá Y este Mi compadre Es que ahorita te mencionamos Compadre Pero dijimos Dos camaradas Van para allá Que traen las tecates Ahí en la bolsa Y traen las tecates Ahí en la bolsa Listo Y pues Vamos a ver qué puede Ojalá llegue a gente Y se ponga chido El cotorreo Listo Llegamos Ya llegamos Dice mi compadre La estación aquí Vamos Vete, vamos Está medio feo Porque es como cerro Aquí Tú, Giyo Al tiro Al tiro Entonces a callarte La verga A la verga Está chido Ya viste No me la esperaba Oye, si está bien limpiecita Si está bien limpiecita El agua ¿Por dónde se sube? Aviéntate Aviéntate No No Es que está bien hondo Ahí Vete hasta allá Tú, Fran No, yo no puedo No, pues no es para aquí Te vas a caer Su verga, loco A ver, les vale Que eso para aquí Son en realidad Sí La verga Por aquí ando haciendo Fran Ten, Fran Me voy a meter Porque me sale Verga Anda la verga Loco Para subir No hace el pedo Sí Me bajó Por aquí va Agárrate Más chica Bate, bate, bate No me sueltes Está fría Está fría ¿Eh? Me meto por ahí No, chingues Ah, no Porque loco Está cari A resbalar Pise Ah, no Ya, era Con la mano Los Jordan Eh, pues que Vale cabeza ¿Y luego ahora? Sí Ah, pate, pate Ahí va, ahí va Sí, bueno Ve por aquí ¿Dónde, güey? Vas a caer, eh Pate, pate, pate Mira Ah, es que iló Para subir Para allá, va ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí ¿Qué te metiste, chaparro? Pate, tiragua ¿Eh? ¿Qué te metiste? Pues tú, güey Ahí va Pate Agárrate, pico Ahí está Agárrate, pico Pate ¡Bua! Ahí va Eso, barraga ¡Eso! Ahí va ¿Qué, no, pa? ¿Eh? ¿Por qué no? Hombre, te pasas de verga, Frank Ahora, yo, ¿cómo me paso? ¿Qué andamos haciendo, Frank? ¿Eh? ¿Qué andamos haciendo, güey? No sé, Frank ¡Ay! ¡Hazte, Frank! ¡Hazte! ¿Me vas a tumbar a mí, puyeta? ¿Te va a aventar ese loco? ¡Eh, aviértete, loco! ¡Esta fría, güey! ¡Este es peor, Frank! ¡No, no lo vi! ¡Hijo de su! ¡Tení que se va a aventar el otro! ¡Aviértete, Frank! ¡Aviértete, Frank! ¡Hala, mauser! ¡Eh, patiño! ¡Tení que se ve a un clavado! ¡Cien pesos! ¡Cien pesos! ¡Bien, dice! ¡Aviértete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh, patiño! ¡Cien pesos! ¡Este es el mejor clavado, pa! ¡Doscientos! ¡Doscientos! ¡Guau! ¡Al mejor clavado! ¡Doscientos! ¡Doscientos! ¡Estos al mejor clavado! ¡Eh, patiño! ¡Y los jueces van a ser todo el público! ¡Ahí va! ¡Todo van a ser jueces, eh! ¡Eh, súbete! ¡Hala, mauser! ¡Normalito! ¡Normalito! ¿Calificación? Un siete, yo digo. ¡Ay, lo grabaste! ¡Creo que sí! ¡Ahí se leí yo! ¡Ahí voy a ir yo! ¡Váate! ¡Váate! ¡Ya ganó! ¡Váate! ¡Ah! ¡Ay, qué erroso! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Este mato es una aventura esposa! ¡Eh! ¡Qué pasó, eh! ¡Clavados en cascada clandestina! ¡Ajala, eh! ¡Buenos! ¡Pum! ¡Panzazo! ¡Eh! ¡Te vas a ganar doscientos y te echan de arriba igual! ¡Ja, ja, ja! ¡Te voy a entrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sin cascara Sin cascara Como le hiciste ahorita Échale paja Cuatrocientos Y se ve No se ve Sin cascara 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Está con madre va a éter Yo no había bajado Pues ir hasta ahí no gente va Para bajar Para subir Sí, para subir Está chido aquí el cotorreo Pero bueno Allá es Tere Ahí del realito Todos somos del realito Toda la bandita Todos se cotorrean Ya te la llevo en la Pero bueno Raza Vamos a continuar Porque Éralo Ah chingame Me voy a ir así No subo así Pero bueno Raza Vamos a continuar Porque ya es hora de partir No chaparro No se grabó el audio Ya estás bien harto Vamos a grabarlo otra vez No se grabó el audio Chaparro hay que grabarlo otra vez Pues aquí me quedo a dormir Chaparro ¿Qué pensabas cuando me dijiste que sí? Pues yo pensé que iba a estar No yo sí sabía que ¿Te acuerdas del pozo que estaba acá abajo? No hombre Subí de rodillas Todas las rodillas Partidas Rajadas Dobladas Yo sentía güey Que me quemaba Pero pues tenía que subir Túpido Pero bueno Raza Este Esto fue un Este video mal La neta Ando cansado padrino Sí me cansé Ay pero está bien bonito güey Disfrutas Está toda la gente Ahí se cotorrea chido Y todo ese rollo Y pues bueno Raza Ya vieron ustedes Este Si te gustó el video Suscríbete Dele like La neta La pasamos chingón Con toda la bandita Suscríbete Dele like Comparte Para hacer más familia Y todo el rollo Y pues bueno Raza Este Sin nada más que decir Siga las redes De Toti Tengo Hambre Fran Poto Escobedo Y yo El Gran Jan Y pues bueno Raza Que no se les olvide Que todos podemos Como el Gran Jan Ando bien cansado Gente la neta Pero lo hago por ustedes Los amo Bye Hijo de su ≫